Un día que nos llena de satisfacción por el hecho de que logramos que nos transfieran la propiedad de un terreno en Chipoleti que hace mucho tiempo veníamos tramitando y que necesitamos para poder construir e instalarnos definitivamente en Chipoleti con las ofertas académicas que ya tenemos y seguramente en un futuro, ojalá, si la universidad sigue creciendo, tener más oferta académica en ese mismo territorio. Y al mismo tiempo se firmó también, digamos, el gobernador en realidad firmó la presentación a la legislatura para transferirnos una propiedad que está en General Roca, donde funciona el Instituto de Geología, Paleontología. Así que también eso es un motivo de alegría por cómo, digamos, se da el compromiso de la provincia para resolver algunas situaciones que tenemos dentro de la universidad. Hay un compromiso del gobierno de seguir apoyando a las universidades de Río Negro en este caso y trabajar en forma conjunta la posibilidad de financiamiento de algunos programas que se han caído producto del bajo financiamiento o el nulo financiamiento en algunos casos de nación para con las universidades. Si bien sabemos cuál es la situación presupuestaria de la universidad y cuál es la situación también del gobierno nacional respecto de las obras, eso no quita que no sigamos buscando financiamiento para poder construir ese espacio áulico allí y poder tener todas las carreras en un solo ámbito y no como estamos ahora, que estamos circulando por lugares o que nos prestan o lugares donde podemos alquilar. La verdad que estamos muy contentos porque como parte de este trabajo que iniciamos como unidad de enlace con las universidades del gobierno de Río Negro, hoy logramos dos acciones que nos habíamos propuesto con el gobernador en la agenda de trabajo, que era poder generar la escritura definitiva de los terrenos que le cedimos de la empresa Transcomahue para que puedan hacer la locación Cipolletti. Y la segunda de estas acciones que es muy importante es que el gobernador firmó el proyecto de ley para poder hacer la sesión definitiva de un edificio que el gobierno de Río Negro le está prestando a la Universidad de Río Negro en Roca. Estamos muy contentos, ese proyecto de ley que fue con acuerdo de ministros, se va a tratar en la legislatura, bueno, para poder ceder esto definitivamente a la universidad. Así que son dos acciones que buscan fortalecer la universidad en el territorio y fortalecer de la mano el gobierno de Río Negro que en un contexto donde el gobierno nacional se corre de financiar las universidades, nosotros con lo que podemos acompañamos y fortalecemos su presencia en el territorio.